¡Música! Continuamos adelante, aquí en estos tiempos de Mogán al Día, abriendo este nuevo año, el año 2020, y como es habitual, y ya les hemos comentado desde el comienzo, pues volviendo a contar con nuestros buenos amigos, porque se han convertido también en amigos y amigas de esta casa, colaborando con nosotros en estos espacios que, como es habitual, nos sirven para conocer, en el caso de la labor que hacen cada una de estas personas colaboradoras de esta casa, y por otro lado también, que nos sirven para reflexionar, como es el caso de la terapia que solemos hacer con el psicoanalista Fabio Alves. Fabio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. ¿El primer programa de 2020? Sí, un nuevo año, este 2020, que suena bien, ¿no? Sí, 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 algo de recomienzo, ¿no? Nueva década, ¿no? Que vamos a iniciar, y nada, aquí estamos, el tiempo, decía yo estos días con los compañeros, que parece que fue ayer, ¿no? Cuando íbamos, aquellos que ya tenemos una edad, ¿eh? Hay gente que ha nacido después del año 2000, pero recuerdas aquello de llegar al año 2000, casi que era llegar a la meta, ¿no? Sí, sí. Y han pasado, pues eso, 20 años. 20 años, 20 años, ¿verdad? Que se decía que algo iba a pasar en 2020, una profecía, y que las cosas no serán las mismas, y nada, y 20 años después, ¿después o qué? Sí, bueno, las cosas es verdad que siguen evolucionando, a una rapidez, bueno, eso sí que yo creo que ha cambiado, ¿no? Ahora sí que evolucionamos casi de un año hacia otro, los cambios en un montón de materias son importantes, a veces no los conocemos tanto, pero bueno, ha llegado la era de la información, en la que ahora mismo estamos, o sobre información, como yo a veces he destacado, porque estamos en ese mundo más comunicado que nunca, pero hemos hablado en tantas ocasiones, Fabio, en donde menos hablamos, quizás, ¿no? Estamos muy comunicados, tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero la gente parece que está en soledad, o una parte de la población está así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un dicho actual, muy interesante, a ver si logro decirlo, que la conectividad y la modernidad y la comunicación digital hoy día acerca a las personas lejanas y aleja a las personas. Lo ha dicho muy bien, sí, 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 sí. Y vamos, entre avances y también algunos retrocesos a nivel cultural y a nivel emocional, merece la pena ser discutido. Así es, sí, sí, sí. Va por ahí muchas de esas cosas, ¿no? Lo que ha causado, lo que está causando la tecnología en estos tiempos que corren, también la forma que tenemos de hablar, ese es otro debate que está marcado ahí, cómo esta sociedad en la que estamos ha ido cada vez utilizando menos palabras de las que tenemos en el idioma que sea, y quizás eso también dificulta hoy día ponernos de acuerdo, ¿no? Está más de moda gritar y a ver quién grita más alto, que en casi que en qué momento nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ah, sí, sí, que argumentar, ¿no? Y explicar de la manera más tranquila posible. Menos violenta. Sí, sí, sí. Acerca de su posicionamiento, acerca de su singularidad, acerca de su propio deseo, ¿no? Y por eso, Alejandro, tuve las ganas de hablar, justo decía acerca de 2020, cambios y cambios en la cultura. Y esos cambios en la cultura, pues, he traído una discusión, una polémica, un tema para reflexión, que a mí personalmente será un poco difícil, pero creo que es actual, y que refleja, por ejemplo, cómo la gente se siente acerca del lenguaje, del idioma, del lenguaje a través de la palabra, a través de hablar, precisamente, ¿no? Y 2020 creo que culmina con algo muy interesante, que es como que un clamor de la sociedad por un lenguaje no sexista y más inclusivo. Así es. Un tema, lo primero que te iba a decir es que era un tema que aquí incluso hemos hablado con algunas acciones de distintas administraciones, también el ayuntamiento de Mogán hace ya algunos años tuvo y aprobó esta cuestión, y sí, está ahí en el debate, hay algunos que creen que estos extremos que lo miran con recelo, hay otros que, como nosotros, también nos adaptamos, no nos cuesta nada ser inclusivos, pero ahí está, ¿dónde está el término medio? Siempre está el debate y la cuestión, Fabio. Sí, es verdad, es verdad, Alejandro, y en esta conversación hoy, claro, me gustaría discutir acerca de los reflejos emocionales, no solo culturales, sino emocionales, que, por ejemplo, hablar de manera inclusiva o no hablar de manera inclusiva, hoy día, en 2020, afecta a las personas. Entonces, claro, como siempre, obviamente como psicoanalista, voy a partir siempre de una perspectiva, de una suposición siempre subjetiva, porque el psicoanálisis es eso, es subjetividad, ante todo. A partir del psicoanálisis, hablando, primeramente, ¿qué tiene el psicoanálisis a ver con el lenguaje y con el hecho de que, oye, poseemos un idioma y transmitimos y expresamos nuestras emociones, nuestro estado emocional a través de ese idioma? Bueno, vamos a empezar, como siempre, ilustramos todo esto, cada apartado. Tratamos de explicar un poquito de qué va, pues con vídeos y fotografías, y en este caso, ¿por dónde empezamos, Fabio? Sí, sí. Bueno, este programa, más que los demás, me voy a valer de mucho más material, de vídeo, de fotos, de referencias, y ahora me valgo desde el psicoanálisis, de un canal de YouTube que se llama Asociación Libre, de dónde vamos a salir a partir de Freud, a partir de Lacan, y entender de qué manera se cruza el lenguaje oral con la técnica y con la escucha analítica. Pues vamos a empezar con ese primer vídeo en el que vamos a explicar un poquito función, campo de la palabra y del lenguaje en el psicoanálisis. Bueno, por ahí vamos a arrancar, ¿no? Si te parece. Por ahí arrancamos. Por eso es que Lacan promueve un retorno a Freud y un retorno a la experiencia fundada por él que es la experiencia de la palabra y del lenguaje. Vamos a retomar entonces el nombre del texto que es función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. De lo que se trata va a decir en su introducción es de la función de la palabra dentro del campo del lenguaje. y empieza a hablar de la palabra. Va a distinguir dos tipos de palabra que es por un lado palabra plena y por otro lado palabra vacía. Va a decir que toda palabra llama a su respuesta. Toda palabra incluye su respuesta incluso si no encuentra nada más que el silencio y que este es el meollo de su función dentro del análisis. Bueno, esto es lo que dice este chico y explícanos un poquito Fabio que ha querido decir. Bueno, es un fragmento es un fragmento desde el pensamiento psicoanalítico de Estrutura lacaniana de Jacques Lacan donde yo quiero resaltar el hecho de que por ejemplo en una terapia psicoanalítica el lenguaje es esencial. Y dentro del lenguaje cuando la persona habla escuchamos de manera distinta escuchamos lo que la persona habla y escuchamos de manera simbólica lo que la persona no habla. entonces es el silencio también tiene el valor comunicacional o sea es el silencio no hablar también dice algo también comunica y nosotros psicoanalistas también escuchamos y buscamos interpretar ese silencio ¿no? entonces es de momento entender que el lenguaje emocionalmente puede tener múltiples significados no sólo cuando hay sonido sino cuando no hay sonido también ¿no? y entonces me gustaría ir directamente al siguiente video en donde vamos a hablar un poquito más acerca del valor y acerca de la importancia del lenguaje para el psicoanálisis vamos a ver este siguiente video que nos va a explicar pues algo que quizás es de sentido común pero que lo vamos a ver rápidamente lo que produce un sujeto un ser dependiente del lenguaje es el significante que viene a representarlo a determinarlo este significante barra al sujeto indicando que no es autónomo sino dependiente del lenguaje viene a decir que el sujeto pues es dependiente del lenguaje en este caso de lo que dice desde el punto importante desde el punto de vista del psicoanálisis lacaniano específicamente vamos por ese camino en donde vamos a entender Alejandro que nosotros no somos de todo dueños de nuestra palabra hay algo que es un gran otro vamos a decir algo que nos de cierta manera nos maneja y nos dirige a través del lenguaje explico por ejemplo la propia cultura no es me acuerdo un 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 incluso de un la historia de un analizante que estaba en una reunión entre entre amigos entre conocidos colegas y esos colegas estaban hablando de su negocio y empezaron a hablar durante 15 minutos y ese mi analizante escuchando 30 minutos 40 50 minutos una hora hablando y mi analizante estaba pues no me dejan hablar yo quiero hablar pero la situación es el momento de cierta de una manera como no 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 favorecía a que ese mi analizante dijera oye están hablando por una hora déjame hablar a mí y así estuvo él por tres horas tres horas escuchando a esa gente y por fin cuando le tocó hablar de alguna cosa no interesaba entonces entonces me trajo esa historia y es creo yo un ejemplo muy claro de que aunque tengamos una voluntad dentro del lenguaje podemos entender del lenguaje y de la cultura podemos entender que hay otros factores que muchas veces nos dirigen no 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 por motivos inconscientes o por ejemplo el idioma materno no no podemos elegir el idioma materno pues si hemos nacido en españa si hemos nacido en brasil si hemos nacido en italia posiblemente nos toca el idioma de esos lugares si o si 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 no elegimos entonces a partir por ejemplo también de este factor entendemos que muchas cosas que nosotros decimos o no decimos hacemos o no hacemos no depende solamente de nosotros hay algo que nos dirige somos como dice la can somos hablados por la cultura somos dirigidos por ejemplo por la cultura y y es ahí acerca de esta dependencia acerca de esta relación no a veces de represión con la cultura es que quiero meterme por ahí con la cuestión del lenguaje y del lenguaje inclusivo y no inclusivo así es si 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 está está muy claro somos nosotros y nuestras circunstancias que podríamos también hablar de ello de nuestra cultura y lo vamos a ver luego con un ejemplo que ya yo me adelanto porque había visto este vídeo y este ejemplo hace no tanto tiempo y vamos que quiero que estén ahí que no se lo pierdan porque van a ver ustedes como este lenguaje esta cultura de mucho tiempo nos dirija a pensar por dónde puede ir el tema y luego nos llevamos una una sorpresa hasta hay una fotografía precisamente de cómo las administraciones hablaba yo de de las administraciones públicas que en este sentido pues están haciendo también mucho por este lenguaje exclusivo si si de entre quiero resaltar que de entre tantos materiales que he leído para preparar este este programa de hoy con alegría encontrado este manual no de lenguaje no sexista en los medios de comunicación y publicidad iniciativa del cabildo insular de Tenerife hay muchos otros a disposición de internet gratuitamente y bueno a partir de una reflexión del próximo vídeo ha sido viral posiblemente muchos ya habrán visto pero me pareció interesantísimo traerlo y y y y hacer como ahora una una función de una cosa con la otra acerca de cómo la cultura influye en nosotros sin que nosotros lo percibamos lo vamos a ver entonces sí no se lo pierda vamos a ver el siguiente vídeo para seguir hablando de este de este tema a ver si puede resolver este acertijo un padre y un hijo viajan en coche tiene un accidente grave el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia llaman a una eminencia médica pero cuando llega y ve al paciente dice no puedo operarlo es mi hijo ¿cómo se explica esto? no puede ser caramba no tengo ni idea el padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote que sea su hijo adoptivo o sea es imposible ¿no? porque el padre está muerto o es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí porque el chico estaba es un hijo también de alguien del señor que es el doctor ¿será? el médico es la mamá del hijo la mamá es cirujano ah claro porque como dijimos doctor una eminencia médica es verdad es cierto ah claro podría ser no sé de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer cosa que es absurdo ¿no? qué horror wow sí oye qué fuerte ¿no? pero esto le pasa a más gente ¿cómo somos eh? es la cultura nos lo tienen pero bien bien machacado nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar ¿no? esa mentalidad te llegará pero llegará yo lo había visto antes de preparar el programa es algo que no sé si es reciente este ejemplo o tiene mucho tiempo o no sí a mí me gustaría preguntarle por ejemplo a la compañera que está en la parte del control si puso atención a esta cuestión y qué pensó en un primer momento me dice que no que no estuvo que no estuvo atenta Fabio pero sinceramente yo la primera vez que lo vi Fabio pensé igual que estas personas al principio yo también vamos nunca pensé que era la madre ¿no? que era la solución al respecto en todo caso la solución que yo mismo la primera que me diera que era una era una familia monoparentar es decir que era padre y padre y este era el hijo de ellos pero hasta qué punto la cultura y el idioma el lenguaje nos lleva a pensar que no podía ser mujer exactamente lo que has dicho la cultura nos lleva a pensar la cultura nos lleva yo entiendo la argumentación que hay acerca de todo eso del lenguaje inclusivo no inclusivo sexista no sexista de que el lenguaje en sí no es sexista pero lo que hace que sea sexista son las personas lo entiendo pero pienso y quiero traer exactamente el punto en donde sí hay un espectro ajeno entre comillas ajeno a nuestra voluntad consciente por lo menos que sí nos dirige y nos lleva a un determinado nos lleva a un uso inconsciente 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 pero presente concreto nos utiliza a un uso sí muchas veces sexista no inclusivo del lenguaje ¿no? pero por si todavía no 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 lo han cogido aquellos que nos ven y nos escuchan viene a que el lenguaje nos lleva hasta tal punto que no podemos cuando se habla de eminencia es decir persona de éxito hombre nunca mujer no ponemos a la mujer por delante como persona que puede ser una eminencia médica es que bueno el ejemplo es sinónimo de todo esto que estamos hablando tengo un tramo interesante de lo que ha preparado el cabildo de Tenerife ¿no? el manual que dice así Alejandro los criterios de algunas definiciones provocan entre sorpresa e indignación así el diccionario de la lengua española define Barragán como esforzado valiente y Barragán como concubina concubina en general comadrón como cirujano que asiste a la mujer en el acto del parto y comadrona como partera mujer sin tener estudio o titulación ayuda o asiste a la parturienta entre otros o sea es me parece en 2020 importantísimo sí traer a la discusión y fomentar y provocar esos incómodos esos cambios acerca del lenguaje ¿no? porque yo entiendo que sí se encuentran formas de hablar y no es solo con el español no estamos hablando precisamente de un idioma estamos hablando de un espectro cultural machista entonces yo te puedo asegurar que eso pasa en portugués también hay manuales hay también iniciativas en portugués acerca de una actitud una manera de hablar más inclusiva menos sexista entonces estamos hablando efectivamente de un espectro cultural machista en el que hay que combater hay que cambiar claro ¿cómo se describina? bueno hoy comiendo junto que hemos comido junto la compañera Leticia y yo hemos traído a la mesa otra diferencia te lo cuento por ejemplo se dio el caso comiendo antes de esta entrevista hablar de señor señora o señorita pero no señorito prácticamente nunca y esa diferencia que también hemos hecho a través del idioma el señor es señor siempre y la señora es la que está casada y la señorita supuestamente la que no porque a la mujer es tan importante su estado civil claro sabemos por qué una mujer ella es discriminada es clasificada sí por ser señora o por ser señorita sí sí y y y nosotros no del sexo masculino no es señor y ya está ese señorito no hay y traigo un debate que más actual que esto no hay estos días se han elegido los ministros y las ministras del gobierno del gobierno nacional no sé si lo ha seguido y se está poniendo en duda la valía de una mujer que es ministra simplemente por el hecho porque es pareja del que es ahora mismo vicepresidente del gobierno o sea se pone en duda la valía de ella en ningún momento se pone en duda la valía de él no sé qué diferencias hay cuando estamos hablando de que son dos personas igual de válidas y el hecho de que sean pareja no quiere decir nada que bueno que haya alcanzado su puesto porque es pareja del que es ahora mismo vicepresidente y líder de su partido o sea cuestiones que como bien dices están bien traerlas porque es una discriminación muy evidente claro claro y bueno vengo aquí justo a provocar discusión y he traído un otro video acerca incluso de una discusión con argumentación un poco más amena como si no fuera tan importante discutir y planificar cambios a manera como las personas como nosotros hablamos en el sentido de incluir la mujer no utilizar el masculino como genérico que he leído por ejemplo la cuestión de decir palabras como nosotros los españoles vale los españoles incluso según la argumentación de autoridades de la RAI dicen oye está incluida la mujer está incluida pero dentro de un contexto cultural sí entiendo que hay un incómodo hoy en 2020 a lo mejor en los años 70 a lo mejor en los años 80 no, no, no habría problema pero hoy en 2020 sí hace falta esa discusión hay ese incómodo y es válida es válido son válidos los cambios hasta porque el lenguaje sufre cambios a lo largo del tiempo y me parece buenísimo iniciativas en el sentido de acelerar y de provocar y de fomentar esos cambios claro que sí hay gente que no quiere moverse del sitio parece que va a perder el sillón por eso la zona de confort sí, sí, sí bueno vemos ese vídeo vamos a ver el siguiente el siguiente vídeo las guías intentan evitar que el uso genérico del masculino para designar a los dos sexos oculte la realidad de un trato desigual olvidando que el lenguaje en sí mismo no puede ser sexista yo no creo que el lenguaje sea sexista empezando por ahí a veces es sexista la manera de utilizarlo es el uso adecuado o no adecuado o manipulado que se le dé al lenguaje el lenguaje en sí mismo no es ni sexista ni no de hecho hay cantidad de ejemplos en un sentido y en otro el hombre es genérico la humanidad es femenino y también es genérico incluye a los hombres habría que matizar muchísimo lo que es un sexismo social que se refleja en la lengua o la utilización sexista del lenguaje que son cosas completamente diferentes el lenguaje puede ser lo que queramos que sea el lenguaje es lo más flexible que hay el lenguaje está en nuestras manos somos nosotros los que el uso lo que hace al lenguaje entonces hay personas que utilizan el lenguaje de forma sexista entonces decimos pues sí este lenguaje es sexista y hay personas que utilizan el lenguaje con más cuidado con una conciencia de que efectivamente puede haber momentos de discriminación bueno estas tres personas que son tres mujeres hablan de no creen en ese lenguaje sexista pues argumentan quizás que también podría valer es la manera que uno lo utiliza pero tú nos has dado un ejemplo de lo que le dice realmente el diccionario de la Real Academia con algunas palabras cuando son masculinas o son femeninas o sea que sí y dentro y quiero es una hipótesis claro porque quiero reforzar desde por ejemplo la óptica psicoanalítica que sí hay factores inconscientes ajenos a nuestra conciencia que nos hacen reproducir comportamientos sexistas comportamientos no inclusivos a través del lenguaje y pienso Alejandro que parte y esencial en el trabajo del psicoanalista así como hizo Freud por ejemplo que se autoanalizó no solo escribió inventó el psicoanálisis se autoanalizó y tenemos eso como un acto de coraje de entrar y ver su propia caja de Pandora y enfrentar lo que había lo que se encontraba de bueno de malo y reflexionar acerca de eso y es algo que tenemos que hacer nosotros psicoanalistas y difundimos eso a las personas también y hace ya un tiempo intento yo como que cambiar mi propia manera de hablar a una manera más inclusiva no sexista y confieso no es fácil no no es fácil no es fácil no es fácil es darse cuenta de cómo tenemos internalizada una toda una toda una cultura toda una manera de actuar de sentir de hablar que no es fácil cambiar es un patrón de comportamiento que no es fácil cambiar y muchas veces es incómodo es como engorroso bueno complicar un poco dicen la gente las cosas cuando dirigimos a todos y todas niños y niñas sobre todo a la hora de escribir ¿no? porque es eso se llama desdoblamiento y es es algo que necesita tiempo y necesita desacelerar necesita hacerlo con más tiempo con más paciencia con más reflexión algo que tardaría 15 minutos en inscribir a lo mejor teniendo este cuidado de ser más inclusivo ser más menos sexista puede tardar 30 minutos 40 minutos merece la pena pero confieso es salir de una zona de confort bueno y el último vídeo un poco al revés al revés la reflexión ¿no? hablamos de sí, sí, sí de iniciativas que se están haciendo incluso con la policía se va a ver cursos de lenguaje inclusiva para que o sea se pueda despertar ¿no? sobre todo claro en el hombre esa 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 reflexión y esa ese rompimiento de paradigma que no es fácil bueno, sí vamos a ver una charla una charla muy parecida que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Mogán hace algún tiempo también tuvimos y donde aquí levantó alguna que otra ampolla ya te tengo que decir entre algunos hombres vemos el siguiente vídeo y hacemos la reflexión final hoy hablaremos de lo que se ha dado en llamar el lenguaje políticamente correcto un concepto que surgió para corregir ciertas injusticias y con la voluntad de hacer el mundo mejor una de las manifestaciones más comunes de esta forma de lenguaje es el reconocimiento explícito de la diferencia de género como hemos hecho nosotros en la presentación o como hacen los políticos en el congreso diputados y diputadas o como hacen en la escuela los niños y las niñas o como vemos escrito en algunos textos un arroba para marcar el género gramatical de las palabras el lenguaje no es sexista el lenguaje por sí no lo es pero sí el uso que hacemos de él por lo tanto estamos en un momento en que el lenguaje es sexista y además es androcéntrico es sexista porque diferencia por roles que se le dan a la mujer o al hombre y es androcéntrico porque lo hace siempre con ojos masculinos así en la localidad barcelonesa de Esplugas de Llobregat se han puesto manos a la obra y los agentes de la policía local ya han recibido un curso de formación en lenguaje no sexista para nosotros además como cuerpo de seguridad es prácticamente una exigencia deontológica y normativa aplicar criterios de no discriminación y el lenguaje en ese sentido no es una excepción al principio normalmente hay un cierto rechazo o un no me lo he planteado la verdad es decir todo el mundo ha oído hablar más o menos de lenguaje no sexista pero a la hora de la verdad no han ido más allá y como suele ocurrir muchas veces como me decía ahora un alumno antes de salir de clase me estás convenciendo es decir lo que yo pretendo es hacer la reflexión primero de por qué es necesario evitar un uso sexista del lenguaje más que simplemente decir si decir niño o niña o señor o señora pero puede el lenguaje cambiar la realidad y yo añadiría Fabio que este tipo de cosas no tratan de criminalizar a nadie o ir contra nadie en este caso porque muchos se lo tomaban de ir contra el hombre tú sabes que en esta lucha últimamente feminista en la que se está luchando precisamente por cambiar muchas situaciones de nuestro día a día hay algunas personas en este caso hombres pero también alguna mujer que ha tomado esto como una lucha contra los hombres yo creo que esto sí que habría que decir que no por más que ojo como esto sirve para reflexionar también vale que los que están ahí discrepen de esto que acabo de decir pero yo lo tenía que decir no sé qué piensas tú claro yo creo que cuando hablamos de igualdad hablamos de caminar juntos ni adelante ni uno por detrás ni uno por encima ni otro por debajo es caminar juntos caminar se me vino ahora incluso algo que me hizo reflexionar acerca del lenguaje yo por las mañanas hacía ejercicio hacía spinning eso por la bicicleta y por una casualidad somos un grupo un grupo de cinco o seis personas muchas veces siete y casi siempre soy el único el único del sexo masculino y soy el único y la profesora termina la clase con un estiramiento ¿no? y hace un y termina con un movimiento con palmas y dice gracias chicas y pasó muchas veces de ella darse cuenta de que yo estoy ahí y verse en la en la en la no sé si la obligación o en el ímpetu de decir también gracias chicos y claro si yo pensaba si por primera vez ¿no? después de hacer el movimiento dar palmas ella dijera gracias chicos no haría la necesidad de de corregir ya porque gracias chicos de manera común es se usa el masculino como genérico ya o sea la mayoría son chicas pero si yo digo gracias chicos ya están incluidas no pasa nada pero si yo digo gracias chicas y hay un chico yo tengo que corregir eso me parece interesante reflexionar y cambiar estamos en 2020 así es y tema bueno con el que hemos empezado a reflexionar una vez más contigo así que nos gusta este tipo de espacios esperando que también les haya gustado todos aquellos que nos han seguido y amenazamos con seguir y con volver por cierto que estás también aprovechando este nuevo año Fabio para formarte y bueno nos adaptaremos también a tu nuevo horario nos adaptaremos claro que sí gracias agradezco un montón agradezco un montón la oportunidad la oportunidad yo decía antes de empezar es incluso fue un tema a mí personalmente difícil porque yo entiendo que me estoy metiendo y atrevendome a hablar de una manera que yo pienso ser más profunda y entiendo que yo no tengo la legitimidad de sobre todo del español como mi idioma materno ya entonces les agradezco un montón espero haber traído a altura el tema a la discusión igualmente de manera psicoanalítica no es decir lo que es correcto no es sí de una manera sí me he posicionado pero más que nada provocar discusión así es pues Fabio como siempre te encontramos en la terapia la terapia online punto es ahí estoy información sobre mi trabajo como como el psicoanálisis y está todo ahí y aquí te tendremos también en otra ocasión para seguir reflexionando muchísimas gracias Fabio gracias gracias y a ustedes que nada encaramos y seguimos en este caso con otros temas como siempre aquí en nuestros tiempos de monaldía chicoanálisis 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 chicoanálisis